Lunes 14.30 Bienvenidos a una cita más con el amor. Lo peor que me puede pasar cuando duermo con alguien es que me saque la sábana. Que ronque. Tenía una ex que le prohibía hacer muchas cosas. No. ¿No? ¿Crees en el amor? Creo en el amor. Epa, una coincidencia con Capricornio. ¿Será que van a tener algo en común? Yo creo en el amor. ¿Vos crees en el amor? Entreno Lunes 14.30 por el 13.